A ver Naruto, me estoy cansando de tu actitud Cada día con algo nuevo ¿Pintar la cabeza de los kages, en serio? Todos los presentes van a repetir el examen de transformación De hecho Sakura, tu jutsu de transformación es perfecto Sí, casi cuero profesional Siguiente, Sasuke Uchiwa Vaya, vaya, como siempre Loco, usted un fatidio Felicidades por eso, buen macagranazo Me ven inocente, pero siempre estoy sorrojada por Naruto No es porque me gusta Es porque le quiero hacer la chupamatracas 3000 ¡Ah, jutsu de cuenta falsa! Hola, Iruka-sensei ¡Ah! Caíste, ese no es mi jutsu De transformación, es mi jutsu de cuenta falsa Lo utilizo para engañar a los viejos para que me manden dinero ¡Pues no lo hagas conmigo! Bueno, mañana podrán graduarse Y solo tendrán que utilizar el jutsu multicuentas de tarjetero para eso ¡Yo soy malísimo para esa vaina! Al otro día... Bien, tengo que tener fe Y como dicen los fracasados, el que no arriesga no gana ¡Aaah! ¡Qué maldita pérdida de tapa! ¡Pero qué ha gemado! Iruka, no debería ser tan duro con él Démosle una oportunidad ¡Mierda, sí! No, ya lo ha reprobado todo ¡Mierda, no! Así que lo mejor será que lo dejemos para el otro año a ver si así aprende ¿Viste mi bandana? Está dura, ¿no? Mírenlo ahí, está bueno que no se graduara Es escoria Sabes que no podemos hablar sobre eso, ¿verdad? Además, gracias a él estamos a salvo Ya que él tiene ese zorro de amor en su interior Compañere, tienes que apoyarme Somos hermanere, no puedes actuarere, así ere Oye, niño Eh, oh, pero sigue el segundo profe Iruka, dame el favor de vigilarme a ese mamagüevo Sabes, yo antes era como tú No digas mamadas, Mary Jane Aún no aplica esa frase Además, estoy enojado, no pude pasar el examen Así que eso te preocupa, ¿eh? Conozco una forma más fácil de pasar el examen La altea de la hoja antes estaba asociada con el Chapo Guzmán Y todo el que vendía marihuana Los hacían chunin oficiales Y el tercer Hokage aún sigue haciendo eso Pero tienes que tener una especialidad al 100 Y en un lugar de la academia escondido está No un bate, no Un tubo de marihuana Y el tercer Hokage seguro está esperando que tú lo hagas, Naruto Piénsalo, fuiste el único que no te graduaste No puedo dormir, siento que esta noche va a haber problemas ¡Ey, Iruka! ¿Qué mierda es? A las 3 de la mañana El tercer Hokage nos acaba de avisar que Naruto se ha robado el bate ¿Qué es lo que estás diciendo? No puede ser, ¿en serio? No, es un rollo, no un bate Bien, busquen a Naruto y tráiganlo con vida Nada más le voy a decir que tengan mucho cuidado Ya que ese pergamino contiene el edotensei Y si de casualidad de la vida el revivivinato Nada más me muero yo, así que... ¡SANFUASO! ¡A la orden! ¿Dónde demonios está Naruto? Va a ser fácil encontrarlo Parece que el pequeño mocoso al final lo hizo bien ¿Me puedes decir por qué hiciste algo tan estúpido como eso, Naruto? ¿Cómo que por qué? Para volver al mechunin, como dijo el otro profesor ¿El qué? Ya sabe, Iruka-sensei, lo que me dijo el otro profesor Que si me llevo el rollo de marihuana me pasarán a Chunin ¿Quién demonios te dijo algo como eso? ¡Cuidado, son kunai que no matan a nadie! No puedo creer que hayas sido tú Rata de dos patas, estoy hablando a ti Es una muy buena rola, ¿no? ¡Naruto, rápido, lárgate con esa marihuana de aquí! ¿Quién sabe qué pasaría si caería en manos equivocadas? Pues se la fuman, güey No lo quería decir, pero... Tengo mi lado mexicano ¡Naruto, corre! Por suerte no salió colombiano Pero... Esos dos países... ¿Qué se supone que hacen? Vender y fumar, carnal Somos los más facheros que existen Por cierto, aparte de robar, soy humilde Y te diré una cosa Toda la aldea te odia porque tienes un vacá dentro Ese vacá fue el que destruyó a la aldea, por eso te odian O sea que yo tengo el vacá de las nueve colas Exacto, carnal, pero yo nunca te odié Así que ven conmigo, güey, entrégame esa marihuana ¡Hagámonos rico en Colombia! Igual no te veo muchas ganas de cooperar, así que... ¡Pásale otro mundo! Iruka Sensei Corre, maldito palomo Soy veloz Soy... Rápido Ah, no Ahora giros en el brujo también Parece que ahí va mi marihuana Olvídalo, Iruka Me quedaré con esa marihuana Y sabes bien que ya él lo sabe Ya lo sabe bien ¿Sabe por qué toda la aldea lo odia Y ni siquiera se va a quedar aquí? No Peor Es un demonio ¿Te equivocas? ¿Ah? Él es mi estudiante Naruto Uzumaki de la aldea de la hoja Es un estudiante muy preciado para mí Así que no lo subestimes ¡Mielkin el Sensei! Perfecto, entonces lo mataré a ti Y luego tú mataré a él ¿Qué diablo fue lo que tú dijiste? Le vuelves a poner una mano a mi Sensei Y me la fumo Este es el Jutsu definitivo ¡Jutsu Grupo Mongolo! Ahora es Sabes tú, pero ven No pongas pared La cre... El muchacho tiene bujía No, pues Ya valió, compadre Ya hay una niña Le di de otro en Panamá Bueno, mala mía Sensei Por liquidarme la marihuana Tranquilo Ese es del tercero Que él siempre para fumando Pero ven acá, acércate Está graduado, mi muchacho Conyo El maldito orgullo de la aldea ¡Bianche! ¡Gracias! ¡Misericidad! ¡No tengo perfil! ¡Lo logré! Mijo, pero tú estás 100% seguro Que tú te quieres tirar una foto así Porque está bien que coño Pero no coñas Tú pareces como que tus padres Se murieron después de un ataque Del Qubi Pero bueno Como tú digas Eh, estás discutiéndome Que yo te declaro De lo que yo decidí Tira la maldita foto rápido Ok, manito Diga whisky Es más, no digas nada Vamos a salir de esto Y por eso fue que yo traté De que la foto salga Con el mayor flow posible Se nota como que te esmeraste Sí Coño, con este muchacho El diablo tiene que ser como loco Uno le dice que se tira Una foto por un currículum Para ponerlo a trabajar Y mira lo que él trae Para acá Ese mamagranazo Wey, pero dígase algo ¿Eh? Yo me puedo retirar de aquí Que la foto está dura Yo sé que sí No me lo tienes que decir Porque cuando yo me pongo así De creativo Me iré 10 de 10 Conmigo se puede contar Para lo que sea Ah, pues tíratela de nuevo ¿El qué? Nada más dame una razón Por la cual yo debería hacer eso Bueno, mijo Déjame explicarte Lo que pasa es que Con el harto flow Que tú cargas en esta foto Porque hay que decirlo La foto está demasiado criminal Los compañeros tuyos Se van a sentir mal En verdad Entonces nosotros queremos Habitar un conflicto interno Porque después todos Se van a querer tirar la foto así O no van a querer trabajar Si no se la tienen así Entonces la economía del país Va a caer Pero a mí que me importa Que eso balsa de mamagüevo Ser todo envidioso del diablo Quieran venir y que Tiras a la foto como yo Yo no tengo que ver con eso Yo me tiro en mi foto Que den la envidia Pero muchacho el diablo Tú no lo oyes Yutsu de cuenta falta Segunda vez que subo este video Gracias YouTube por borrarme Mi maldito trabajo Solamente porque Naruto Hizo el yutsu sexy Nada más Gracias Stay love you Ay bálvaro Coño Pero este viejo Todavía se le para ¿Con qué este? Tu famoso yutsu De cuenta falsa ¿Verdad? Eh pa' que yo lo examine Pa' que tú lo vuelvas a hacer Pa' ponerlo prohibido En el pagamino Que lo derrotaste a un hokage Ey de verdad Bueno ya hablando en serio Y dejando de dar estupideces Te tienen que ir a tirar la foto Dime banda Con todo ese disparate Que tú me estás hablando Ahora sí te derrotas De maldito viejo Acá sacaste de mi sueña ninja Ah En serio Se me capó el bichito también Niña Este sigue De me metió el pie Ahí me caí ¿Qué es que te estás a trompar Por meterme el pie? Pero vaya acá muchacho El diablo ¿Tú quieres que yo te hagas a ti? Cuidado lo que le hace Al nieto del cogechiva Ah ¿Qué pasó? ¿No es que te iba a golpearme? Ah Sí ¿Verdad Maldito muchacho? ¿Qué me importa a mí Si el viejo es el diablo Tu abuela? Le dio Le dio durísimo Oye que lo que es mijo Tienes que entender una vaina mijo Tú tienes que dejar de tratar De matar al viejo mijo Porque si tú matas al viejo mijo Va a matar un problema mijo Porque ese tigre más fuerte Que hay aquí mijo ¿Me está entendiendo mijo? Es por tu bien mijo Que yo te lo digo mijo Pero tú como que no quieres entender mijo Bueno jocada Que ya resolví con el mijo Así que Nada más hay que irnos de aquí Vámonos muchacho Pero coño Entonces si no como hoy Posiblemente pueda pagar la deuda Que le debo a Chiracu Por pretarme Cinco platos de ramen pretado Pero quien preta Cinco ramen Coño pero hay algo como que no cuadra Se te va en los pies Maldito loco Coño pero este es peor Que parió un muchacho Bájale yo Deja de perseguirme Que ya te vi Vájate Eres muy buena Me descubriste Y si lo tiro un río No No sería una muerte digna para ti ¿Verdad? Yo quiero que tú me entrenes Déjamelo pienso No Por favor Yo nunca he conocido A una persona tan dura como tú Tan dura como yo Ah no Ahí si te la doy Yo soy la maldita para Bueno yo voy a ser tu entrenador Y te voy a enseñar Uno de los jutsu más duros Que hay en la vida Pon atención que para tú Entenderte jutsu Y para dominarlo Tienes que volverte un cuero ¿No quieres decir De una prostituta? Los ninjas reales Dicen cuero Entonces estudiaré Para ser cuero No se estudia ¿Y ahora qué hacemos Pedazos en esta esquina? Esto es parte del entrenamiento Los cueros siempre están en una esquina Ahora tenemos que buscar Una mujer linda Para que tú te convierta En una mujer linda A ver Esa es la vuelta Transformate en esa mujer Que está allí Igualita ¿Con qué sigue? Yo creo que entrenarte a ti Me va a buscar más problemas De lo que yo tengo Ahora sí La mejor forma de tú entender El cuerpo de una mujer Es buscando Nópol Y como esta aldea No se quiere actualizar Vamos a tener que leer Nópol Bárbaro Sí Mierda Pero esa sombrista Como que no iba ¿Qué patrón? Estamos listos Lola gente Bien La vuelta ahora es familiar Y sano con la mujer Y no hay nada mejor Que entrar vestido de mujeres A donde hay un baño Entonces Ay Dios mío Una lástima ¿Cómo la salga? Yo siento mucho Por no ayudarte Tranquilo Cono Amaru La vida de un cuero No es nada fácil Pero sé que te entrenaré A un nivel Que tendrás que dártela Todo el que te ve En la calle Ahora muéstrame ese Jutsu Sí Es la D Ah Pero no me diga a mí Que después de todos Los malditos trabajos Que yo pasé Tú no la podías ni siquiera Arreglar una maldita curva Esa maldita mujer ¿Acaso me llamó mi líder? Pero para decirte Que hay que buscar la forma De quitarle mi nieto a Naruto Porque en verdad En verdad lo veo Como que lo está metiendo Para los molos pasos ¿Y cómo usted sabe eso Mi patrón? Si usted no se ha movido aquí Oye En la habitación de los Okagi Yo tengo una esferita Mi loco Que yo vigilo hasta el mundo Desde ahí Por cierto abusador Búscate un cuarto más grande ¿Tú sabes las pajas Que tú te haces En ese cuarto tan chiquito? Yo creo que no vale limpiar Porque no se le va el bajo a leche La pregunta es ¿Para qué usted se pone a hacer chamas Mientras yo me la estoy jalando? Este viejo tiene maña rara Muchachito Te vine a buscar Porque nos vamos ya A entrenar Yo no me quede ir contigo ¿A qué estoy entrenando? ¿Y a ti qué te puedo enseñar Ese chamaquito Que no te puedo enseñar yo Dime ¿Cómo es eso? Bárbaro Ahora me dieron más ganas de entrenarte Para agarrarte las... Eh, me cayó Camina Vamos al baño Digo, digo al patio ¿Qué es lo que? Maldito loco ¿Suelta el menor? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y qué tú crees? Que con todo eso disparático Que tú tienes hecho Tú me vas a ganar a mí ¿Qué es lo que? La mejor técnica de la vida Pero este tigre Está pasando Nomás que andar por ahí Hacitando a la gente Bueno, tal parece Que te voy a tener Que dejar de entrenar Le pusiste curva por fin Te felicito, en verdad Pero tengo que hacer Varias misiones Así que Bregate duro, menor EDF Yo quiero saber ¿Dónde diablos te metes De profesor? Supone que los profesores Llegan primero con los alumnos ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya yo estoy alto Yo quiero pasilla Y no me dejan Dino Ruto Tienes que carmarte Porque tú siempre Tienes como un alterado encima ¿Tú de casualidad Me estás escuchando? Ya te voy a decir yo a ti Deja que él cruce ahora Por esta puerta Que le voy a tiñir El pelo de blanco Profesor de nosotros Ninja de élite ¿Tú crees que él va a caer En ese truco tan barato? Estúpido Buenas noches Pero qué maldito Profesor más bruto Mira dónde cayó En esa broma tan barata Perfecto Segurito que sí Ya me tope con el payaso del curso Pero déjame ver Cómo yo se lo digo Sin ofenderlo Son unos malditos idiotas Ahora tú le van a decir Lo que le gusta Y lo que no le gusta Para yo saber Lo que voy a hacer Y lo que no voy a hacer Por ejemplo Si a usted no le gusta Que le digan mongolo Yo le voy a decir mongolo Y si usted me discute Tiene menos 50 en la nota Yo soy Sakurana uno Y yo lo que quiero Es ser un cuero De eso De la banquera Oye Para casarme con un motorista Yo lo que espero Que ella no me esté mirando a mí Porque yo no soy motorista Y loca Porque me calibre este toto ¿Qué es lo que yo estoy pagando Baina del diablo? Yo soy Naruto Uzumaki Y yo lo que quiero Llega a ser presidente En esta aldea Que me voy a robar A todos los malditos cuartos Por depreciarme Cuando yo era pequeño Y al primero que le voy a dar Es el tipo que vende la máscara No te apures Mi nombre Esa cuchija Y yo lo que quiero Es matar a mi hermano Para cumplir mi venganza Cuando yo lo agarre Le voy a darme golpes Que el diablo Deja que yo lo vea Y pira de golpes Que le voy a dar Ahora si es verdad Oye al otro Jesucristo ¿Y qué? Mejor vamos a dejar esto aquí Mañana empezamos el examen Así que quiero que todos Vengan a las 6 de la mañana ¿Cómo así profesor? Se está volviendo loco Y vamos como en eso De la Que se yo A las 7 Es verdad Eso está como demasiado temprano Vengan toditos A las 3 de la mañana Y fin A las 3 de la mañana Porque usted cree que yo vivo solo Usted está relajando ¿Verdad? ¿Relajando? No venga a las 3 de la mañana Para que tú veas como Te pongo un cero en grande Aquí no vamos a morir parados nosotros Güey muchachones Madrugaron A quien madrugar dio la ayuda ¿Qué a quien madrugar dio la ayuda? ¿Es que? ¿Cuándo diablos tú estabas? Eh... Calmao Yo estaba por allí Que se armó un maldito Estapón del diablo ¿Tú dejas venir a pie ¿Eso está ahí mismo? Eh... Sí Pero no me dio la gana Sabía diablo Pero gracias ¡Sálvame Dios ¡Sálvame Dios! Entonces yo soy una mierda Que yo le digo algo Y ustedes hacen lo que ustedes quieran ¿Verdad? No tienen escapatoria Desde aquí Yo solo quería ser una banquera decente ¿Cómo así? Porque yo te digo que uno era un equipo Y por eso fue que yo me alimentaba Yo voy a ser presidente Llévate de mí Y te va yo ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad que lo que usted dice? ¿Eso fue lo que usted dijo? ¿Qué es lo que está hablando? Mmm... ¿Pasaron todo? ¿El qué? ¿Pasaron todo? Estamos en COVID No se puede quemar nadie ¿No? Pero usted dijo que... Diablo Sakura Cállate que no pasaron En esta vida Aquel que es un mañoso Come solo es su mamacuevo Pero Aquellos que llegan a las 12 del día A tu casa Dica a visitarte Son peor que eso Este tipo Ya ustedes saben Él es El final Le están llegando al movimiento Empezamos la misión Mañana a las 3 de la mañana No bulto Prepárense Sí Andando muchachones Que mañana va a ser un día pesado Primer paso para la venganza Pero bueno Cállese a chelcha Güey Yo estoy amarrado Aquí todavía desárteme Ustedes están locos Estaditos Es que no Maldito viejo Yo soy un ninja Un ninja que yo soy Tú tienes que ponerme una misión De rango élite O yo de aquí no me muevo Hasta que pase lo que pase Yo no sé que yo voy a hacer con él ya No pero si él quiere una misión Ninja De rango élite Se la vamos a dar Hasta así Mierda lo logró Yo quiero su cuero Pero vena del diablo Contigo Prepárate que el tigre Está casi casi llegando Din don Din don Son las culpas del alcohol ¿Qué pasó? Bueno acá Ese chamaquito que está ahí El más chiquito tiene cara de estúpido Ese tigre onduro Dice que el más chiquito Tiene cara de estúpido ¿A quién será? Aja tu maldita madre Naruto Trata de calmarte Que nosotros Vamos a poner manos a la obra Mierda por fin Salí de esta maldita aldea Ahora el plan Encontra uno Pero yo mangale Dale más duro Que el diablo Ese menor de ella Ese menor se le nota Que no tiene flow Tú te aseguro Que nosotros Nos vamos a estar bien Con esa vaina Oye Cuando yo sea presidente Te voy a mandar a buscar Y te voy a dar más golpes Que el diablo Aquí Presidente del culo mío Que tú vas a ser Presidente de una nalga mía Oye dale a Dios Que no encontremos Una mata de guayaba Que este guada Saco de palo Que lo que Entreguen todo Para no repartir puñal Aquí para todo el mundo Frenado en seco Mamá huevo Sabes que Sakura Buen trabajo Hicieron todo bien No fallaron en nada Embargo El que más habló mierda Del grupo Fue el que resultó Más inútil Diablo sí Naruto Yo esperaba más de ti Pero diablo Hasta Sakura Loco Hasta Sakura 9 En cambio a ti Vijo el diablo Tú crees que tú sabes O entonces Usted agarra Y nos involucra En una maldita misión Donde nos van a atacar Ninjas y toda la vaina Y yo ando con dos Mala mía Yo pago todo ya No vuelve a pasar Mala mía patrón Mala mía No vuelve a pasar Ya patrón Ya Mía Del diablo Esto no vale más Que el coño Yo no voy a perder Esta maldita herida Ese es el camino De yo llegar A ser presidente Ah ya Pero el chamaquito Se sacó huevos En fin Lindo discurso y todo Pero si sigues botando sangre Te va a llevar el diablo Porque si te va a salir Un riñón por ahí Te va a morir Y nunca de lo nunca Jamás se va a ser presidente No en serio Sería buena idea Que parara ese sangrado Ahora mismo No Yo no quiero morir Yo voy a ser presidente Ayúdame por favor En verdad En verdad Hay un tipo Que se llama Gato ¿Verdad? Entonces ese tipo Nos va a matar todito Ese tipo le tiene miedo Aquí todo el mundo Hasta yo Mira Para que tú y yo Sigamos siendo amigos Mejor cállate Que tú lo que me estás dando Cólera Gonorrea Todas las clases de enfermedades Pero tú tienes macarilla Que te calles Te dije Que los que no me van a ayudar En esto De verdad De verdad Me van a dejar que me maten Es que ¿Cómo te digo? Yo Me involucro como quiera Coronel No bulto En ese de esos 25 Pero ven acá compa El barco es tuyo Es que tú me das 25 ¿Desde cuándo? ¿Dónde el pasaje está 25? Ajá Y mi socio Si no tengo más Tenía que decir Mi juez Tú maldita Bueno mi gente Llévenme una pieza No pensé que los problemas Fuera tan rápido Ya esa gente están aquí Yo sabía que Encontrerme en esta mata Nadie me iba a ver Pero coño Mira con quien es Que me toca pelear Con Kakashi El de Sharingan Más huevo Ya yo te vi Bájate de ahí Ya ¿No? ¿Qué se les puede hacer? El machete volador Sabusa El que tiene el pecho En la espalda Oye que lo que yo no quiero pelear En verdad Vamos a negociar Yo tengo aquí 250 pesos Con eso tú te compras un pica pollo De 200 Y un refresco de 15 Y te sobran 35 Para la cena A mí no me gusta el pica pollo Entonces ya yo veo Que la co... ¿Sabes que mire? Cállese la boca Que aquí Todo el mundo sabe Lo que es el Sharingan Pero Naruto no sabe Lo que es el Sharingan Que él lo dijo mal No es Sharingan Es Sharingan Vamos a comenzar esto De una buena vez Lo que él no sabe Que yo tengo como a media hora Con una picazóncita En el ojo Mielquina Estoy loco Volpe tañado Pero no puedo ¿Tú crees que Tommy Me va a ganar Con tus ojos todos marihuanaos? Tú no oyes Que yo soy Sabus El que tiene el pecho En la espalda Mi loco Yo te hago una burundanga De ahí a ahí Que usted... Mi loco Yo soy Kakashi El ninja que negocia Pero lo que tú no sabes Que yo tengo varios nombres Más que tú no conoces 2013 Y yo me puse Ichi Kakashi Cotizado de barata culo 2000 El diablo Que maldito nivel Desecho pues Yo hacía la de Cancelbero Desde el monte de los Hokage Con Itachi cayéndome atrás Ahora me vengo enterando Que el Itachi se conoce Pues espérate Mi patrón ¿Cómo así que con Itachi? Ah que tú pensabas Que yo nada más era el ninja Que hacía negocio Yo puedo hacer un negocio contigo Mejor piénsalo Si a Itachi lo soné Hablador 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 ¿A qué no te apegas de ahí? Para que tú veas Que yo no le corro miedo a nadie Espérate para estar loco Vamos a cubrirlo mi gente Que ya Kakashi La declaro la guerra ¿Y tú crees que yo te voy a tener miedo Un ninja que lo que paras Por la vida Negociándole a gente Cosas que la gente No quiere comprar Pues se guayó mi loco El diablo Nosotros somos tan duros Que el panata se mandó Yo lo que me estoy cagando aquí Entonces tú quieres jugar así Jugar sucio ¿Verdad? Tú porque eres ciego Que no puede escuchar Esta maldita grasa Has que te quedo grande Diablo Ese tema tiene un maldito flow La más plana que tú Y ya se fue Se mandó durísimo ¿Verdad? No bajen la guardia Que ustedes saben Que en cualquier momento No parten el alma Profesor Yo sé que esto no viene el caso Pero a mí me pica el culo ¿Usted cree que si Yo me lo arrasco Me pase algo? Bueno mi loco Tú puedes hacer lo que tú quieras Lo que pasa Que en el momento Armimito No es el momento indicado Pero si tú quieres Que te dé un consejo No te lo rasca Para que no te chaveteen la nalga Coño Yo que no quería Que ellos supieran Que yo sí salí allí Nada mi loco Vamos a esto ¿Qué es esta aura del sensei? Es tan Tan Penetrante Yo no te quería decir nada Pero eso no soy yo Eso es Naruto Que te está metiendo Un dedo en la nalga ¿Pero qué? Uh, se me quedó Con los ojos cerrados Soy invisible Nadie me ve Ande el día Muévense todo Chariflan Tú pensabas Que sabías Pero no sabías Que yo sabía Lo que tú sabías Antes de que yo lo supiera Tú y tu trabalengua Sin sentido Todo el maldito tiempo Muere No puede ser El agua Lo que es mío Sácale el chip Pasa el celular Dame la hora Y pasa la cartera Ahora bien Oye lo que puede pasar Tú te vas de aquí No te metes conmigo de nuevo Te vas pa' tu casa Te acuéstate Te doy un bañito Haku te lo mama Y todo el mundo tranquilo Y si tienes 5 mil dólares Me lo presta Pa' comprarme una sopita A mí me dijeron Que tú vas a ser profesor De una universidad La carrera tuya Será como atracar a una gente Sin que se dé cuenta Oye ¿Sabes algo Kakashi? Una vez yo estuve en la universidad Y se supone Que me debe de importar esa mierda Estuve con una chica Y ella me dijo una vez Que se soñó Que le estaba pegando los cuernos ¿Y sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Le pegué los cuernos Porque quiero que todos sus sueños Se hacieran realidad Y ella me dejó ¿Sabes lo doloroso que es eso? Yuzu huelador de cuello Güey así no Espérate que ya no juego Está bien Patadita El Kaka Mierdina que pendejo Se me olvidó Que tengo el yuzu De caminar por el agua Como Jesucristo Aunque eso no lo vi A mí no me gusta Que los hombres Se me pongan por la espalda Tú estás dura mamacita ¿Por qué tú te ves bien Ese rano yuzu? Bien Lo único que quiero Es de matar Estos chamaquitos Y después Irme para mi casa En alto Yuzu atracador de agua Dame la hora Yo quería ser un ninja Pero no Para pelear con gente así ¿No? Naruto Muévete de ahí Que te van a meter Una patada en la boca No puedo Kumpay Se me durmió un pie Ah no Que te lo despierden entonces El diablo abusador Pero un menor Es un niño Diablo ese pana Yo le vi hasta el psicote Cuando me dio Ok A Naruto Le dieron una pata Entre la boca Y a mí me van a dar Una pata entre los granos ¿Verdad? Pero como yo voy a vencer Y Tachi Yo no me dejo de nadie Lo único que yo puedo hacer Ahora es insultarlo Güey Mira carepaño Que tú quieras ¿Quién tú le dijiste carepaño? ¿Quiere de puñalas? Feo Oh ¿Y por qué tú me dices así? Te vas a poner a llorar por eso Así no te pasaste compadre Pero yo nada más le dije feo Me insultaste loco Me insultaste Tienes que pedirme una disculpa ya Pero Está bien Está bien ya Mala mía Mala mía Mala mía Pero ya Una pregunta ¿Qué le dijo el ganso a la ganza? ¿Qué le dijo? ¡Venganza! Aquí viene Aquí viene Aquí viene Báquelo ahí Báquelo ahí Que te ha llegado casi Ah pero es que no terminó de llegar Yo te agarro entonces Suéltame feo Pero va a volver a decirme así Kakashi ¿Tú lo escuchaste verdad? Pártelo Te escuchaste lo que dijo el senso ¿Verdad? Y tú dime Es que lo que tú dices ¿Vas a decir algo tú también? No patrón ¿Qué pasa? Usted es bonito ¿Yo soy qué? Bonito, guapo, elegante Con el pecho y el espalda ¿Usted sabe? Ah yo pensaba Te salvaste por eso Pártelo a ese también Tío lo que es kashi desgraciado Oye es que lo que He salido un recuerdo De mi infancia De lo que me pasé yo Y me di cuenta Que no me puedo rendir tan fácil Así que prepárate Que te voy a partir la cara Mamá ñema ¡Era relajada! La semana ¿Qué galleta? Pero logré buscar Lo que yo quería alcanzar ¿Tú sabes lo que me costó Comprar esto en Amazon? Cuando yo me lo ponga ahora Se te van a salir los peos Con el power up Que yo voy a tener Kakuevenda Oh, entonces el enanito Aprendió a hablar Ya tú eres lo más duro Que hay, ¿verdad? Júrate, ya yo creé un plan Que tú ni te lo esperas Ni yo tampoco me lo espero ¿Cuál plan? Me voy a volver en motosierre Te voy a comer un brazo Y te voy a matar, compadre ¿Eh? ¿Qué? ¿Quiere? El fuete Ok, Sasuke Prepárate Esto es como tú y yo Lo practicamos Naruto Cuando Sabusa Te agarres con ese machete Y te metas par de planazos Tú vas a ver lo que es bueno No, oigan el sensei Nah, lo vamos a salvarte En todos nosotros Y bien duro Que dan esos planazos Esos malditos morenos Que tienen la cara así Tota Wow, ¿y cómo él lo sabe? Porque ya yo le he dado Sus planazos también Cuando venían En el bote ahorita Lo voy a hacer Con la mano de la paja Quien yo le ponga Esta mano Se va a venir Encima A la mano mía De la paja Que me hice ayer Desde aquí se oye Que están en aquerosidades Fuertes Esta gente O sea que usted Se la jala con la zurda ¿Usted no sabe Lo que le pasa a la gente Que se la jala con la zurda? Le crece el tallo Ah, no Gracias por la información Era para saber Tú sabes Diablo Se está dejando engañar Naruto Lo que él no sabe Que una vez yo conocí A un menor Que se la jaló Mil veces con la zurda El huevo se le puso Más chiquito Ahorita está Sai En la chipudin Burlándose de él Como se burlaba Del otro menor A ver, a ver ¿Dónde nos quedamos? En que yo te iba A dar durísimo ahora Ah, sí, sí Verdad Nos quedamos en eso Pero fue Naruto Que habló ¿Y esto? No te apures Sigue nadando a Sasuke Que yo te voy a vencer Jutsu Grupo Mongolo Puñal no Jutsu Ahora sí Prepárate Porque te vamos a poner La espalda en el pecho ¡Vamos entre todos, coño! Pues yo le digo una pierda En el pecho, gané ¿Por qué tú ganaste Si somos muchos? Ah, silencio Que salte como moviendo El pano Ah, pues no coge Métaselo en el pito ¿Qué pito? De dominicano Diga hueva ¿Dónde te daño Fue que yo dejé el teléfono Para llamar el 911? Porque yo no entiendo Por qué aquí no me machete Sasuke, agarra ahí A lo que busca el móvil Álvaro, sí Llegale el flow Y la bacanería Que me cuida yo Cuando te mande tú atrás Maldito flaco Ahora sí Arte la Satsuri Especializado en el clan Muchija Mángrese de ahí Rapa a su madre ¿Quiere como alitrán? Ni a mi padre Que tú te atiranzamos Yo chico Yo tengo demasiado tiempo Bregando con esto Como para que tú crees Que tú me puedes dar Con el diablo Escápate de esa hora Loco Yo brinco Brinca de nuevo A ver si es verdad Si 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 Están Si 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 If Si 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 te voy a dar ahora. Aprovechando el momento, Sakura, maldita cuero. Sí, yo sé, mi amor, todo lo que tú quieras. Ahora quítate, me di ahí. Me monté con Anaísa. Me monté con San Miguel. Estilo de agua, espíritu de agua. El que empuje maduro a partir de ahora gana, ¿qué es lo que? Al parecer negociante y competencia te gusta hacer, ¿verdad? Pero no te preocupes, maldita vida, que yo te voy a hacer un maldito guarabondanga y que te va a llevar el diablo ahora. Este pajarito me tiene que estar copiando todos los yusos. A mí yo voy a ver ahora quién eres tú. Ahí viene. Porque yo no entiendo, este pana se volvió un mono. Ahora si yo bajo el brazo derecho, él va a bajar el brazo derecho. Me hago un triángulo con la mano, se hace un triángulo con la mano. Subo un video a YouTube diciendo algo y subo un video a YouTube diciendo algo. Y yo sé que tiene que ser por el ojo todo marihuanao que él tiene. Pero tú vas a ver lo que yo le voy a hacer. Llega el flow. Voy a hacer como que voy a hacer un yus y no voy a hacer nada. Arte ninja, yus, tsunami de agua. ¡Mierda, me engañó! ¡Mierda, me engañó! ¡Maldito! Con esto dejamos más que claro que yo soy un jevito. Tú le llegas por los zapaticos y que soy más duro que tú. ¡Prepárate! ¿Qué zapaticos tú me estás hablando a mí? ¿Qué tenis tampoco? Tú lo que usas chancleta, eh Tú no tienes 25 mil pesos Para comprar tu lunaje ¿Qué 25? Ni 15 Hola, buenas tardes Yo soy una chica normal con un empleo normal Vengo desde lejos siguiendo atrás a este chico Gracias por poder ayudarme a alcanzarlo El díañete pana quien es Tiene casi la misma edad que yo Y le he metido puñales en el cuello de tigre Vamos a ver primero que no se lo voy a llevar así por así, ¿no? La crema, este tigre lo mandan a dormir para otro barrio ¿Qué tú crees que tú vas a cobrar la recompensa por este cuerpo? Negativo, mi socio, este cuerpo me lo llevo yo El único ki que se murió matando a este tigre fui yo, como quien dice Y yo que lo que es, sensei Y Naruto ayuda un chingo Le pido disculpas, lo que pasa es que tengo que llevármelo Porque es una orden, una misión de mi aldea Por favor, permítanme llevarme mi cuerpo En el buen sentido de la palabra Este cuerpo pertenece a mi aldea Por eso digo que es mío No es que sea mío, sino que es mío Por orden de mi aldea Bueno, mi loca, tú y yo vamos a tener que hablar bien bacano ahora, mi mijito Porque este tigrero de cocotero, o sea que es mío Yo puedo seguir peleando Tú tienes que darme el cubarto, pero yo darte Con medio millón yo lo hago Que medio millón de que que tú estás hablando Este tigrero no se me va a llevar ese cuerpo Tú sabes todo el sacrificio que yo hice Para poder darle una trompeza de pan Y además, qué sé yo, de dónde diablo es que tú vienes Naruto Pero profesor, usted no vio lo mucho que yo me sacrifiqué Para que se lo vengan a llevar así por así Chacho, el diablo, estoy haciendo negocios Además, qué tú vas a hacer con ese cuerpo Nada, no vas a hacer nada Medio millón de pesos, es más dólares Medio millón de dólares, mi mijito, y es tuyo Y si te quiere oponer, pues entonces bregado Aquí está en tu cuarto y hablamos de cu... Fue un placer hacer negocios con usted Ninja Copia Le llegaste, Naruto Aprendo ese negocio como yo Yo soy un tigre que hace negocio donde sea A mí me van a llamar de la hype Real G4 Life, baby Ya ni sé lo que estoy hablando Estoy como medio mariano Naruto, agárrame Mierda, gato de chinchaca, esta vez ¿Y si ya se murió? Sagura, coño Pero el diablo Claro, usted échale agua Yo soy uso de aire, na' más Pues échale aire Pa' que coja oxígeno y reviva, coño Anda pa'l carajo Y esto fue empezando la misión Mira todo lo que me pasó ya Disculpa ¿Necesita algo? En verdad, en verdad Depende de qué tan extravirgen Tenga usted la creta Pero usted está en droga Yo soy una mujer casada Mi hermana Usted puede ser casada No Usted puede ser lo que sea Y si yo me quito esta máscara Usted tiene que entregar obligado ¿O es que tú no le estás llegando al flow, güey? Ok Mira, no voy a desperdiciar mi flow en ti Me voy a acostar Apaga la luz y arranca para la cocina Concho sense Ahora se ve usted en estado vegetal ¿Cómo así? Todo verde Y en una esquina Porque nadie quiere de usted Cuando yo era joven Yo le daba pila de puñalada a chamaquitas Que tenían el pelo rosado Pero a pila Yo maté pelo rosado Peli negro Castaño Que tenían vainita en la cara morada Diablo, yo maté pila Pero pila Dios mío, sabda Por imprudente que tú eres Y mira lo que te pasó Si tú no quieres tres puñaladas En el distrito izquierdo Quítame esa vainita de la cara Eh, coño ¿Tú te pasas? ¿Tú no viste que yo tenía esa pelea gana? ¿Para qué diablo tú haces eso? Y quítame esta aguja de la cabeza ¿Qué clase de médico eres tú? Uno que te salvó la vida Y la mujer más bella de todo Naruto Obviamente Tú lo que te tienes que despegar mucho de mí Que ahorita andan los fans Diciendo que tú y yo hacemos vaina No me gustan esos comentarios A mí no me molestan en absoluto Ya te hablé, ¿verdad? Te hablé Y estoy hablando de verdad No de mentir Estoy hablando en serio, eh ¿Sabes? Estoy disponible para cualquier petición tuya Para cualquier petición tuya ¡Paco, coño, coñazo! ¿Qué vaina es contigo? Mi Elkina Porque si yo maté al loco ¿Por qué razón? Es que yo tengo como una picazón en el culo Que me dice que no fue así Entonces, ¿usted no va a seguir contando? ¿O qué es lo que? Ah, sí Dos cositas más La primera es que creo que esa abusata vivo Y aunque ustedes se pregunten por qué Se lo voy a explicar Lo que pasó fue que yo no fui quien le dio el golpe final ¿Sí o no? Por eso no me asegura que esté muerto Además que lo que usó la tipa Del ecuadrón Ambu Pa' matarlo No fue nada más que Unas simples agujas Eso usó Oigan, Carlos Que ya yo puso un locro de patate y yo ¿Qué sentí que no está muerto? Dejen de darle vuelta al asunto Vamos a comer Viejo, ¿usted no le llega? Que si ese loco sigue vivo Usted le va a dar pila de tablazo en la espalda Con una maldita espalda Que parece un maldito cartón Pero usted tiene que estar como loco, profesor ¿Por qué pago usted vende ese cuerpo? Pero cállate, cuero ancho, coño Necesitaba coardo, tengo una deuda Pero ustedes van a pagar esta emisión que usted está haciendo Y un ingreso extra no cae nada mal Pero, profesor Oye, que es lo que dice, Sakura Me vuelve a fuñir la paciencia Y la próxima vez que te hable No va a ser con la boca Entonces, si el pana está vivo Devuélveme lo que te pagué Tú me has pagado a mí Rapa, tu maldita madre Bueno, continuaba diciendo Que lo que más se desempeñaron Fue Naruto y Sasuke Así que le va a tocar Entrenar a los tres Para que mejoren sus habilidades ¿Verdad que sí, Naruto? Claro que sí ¿Quién dio miedo? Yo soy una persona más dura Yo tengo ahora mi mitad el poder Para hacer lo que sea Ya yo no me quillo por disparate Ese es de amarillo Es lo que es un mamagüevo ¿Y a este carajito el diablo? ¿De dónde salió? ¿Y para qué usted lo trajo para el monte, profesor? Muy bien El entrenamiento de hoy Va a consistir en que yo le voy a enseñar Trepar una mata Sin usar los brazos Yo escuché bien ¿O usted dijo Sin usar los brazos, fue? Exactamente Tú ves todos esos delincuentes Que se roban Dice la nevera De la casa ajena Y le bajan de un tercer piso Y que nadie se da cuenta Eso, mimito Es lo que yo les voy a enseñar hoy A trepar mata Sin usar los brazos Obviamente no es para que tú Te metas una casa Robarte una nevera Pero más o menos Por ahí es que va Y si el entrenamiento Es para que uno se vuelva ladrón Como usted ¿Por qué no nos metemos una casa? Mejor Míralo ahí ¿Cuándo yo te dije a ti Que yo soy ladrón? Bueno, como sea, profesor Vamos a esto Ya hablando la mentira de usted ¿Cómo es que nosotros Vamos a entrenar ahora? Ah, porque ustedes no creen Que yo trepo una mata Sin usar la mano Bueno, realmente yo no le creo Pero tampoco era para que lo dijera así Qué vaina No voy a discutir más Pongan atención Bueno, ustedes van a agarrar la mano Y así es el aparte Y la izquierda En caso de que usted sea mujer Use el odeo Hacen esta posición con la mano Manda en el chakra Donde está el chicote Para que se lo limpien Y ya con eso Ustedes caminan en un techo Una mata Y lo que ustedes quieran Y le voy a dar un dato Que quizá ustedes no sabían Michael Jackson Hacía este truco Cuando se paraba en la tabla De usar el chicote a su favor Así que no la desperdicien Mientras más chicote tengan en los pies Más rápido será Utilicen ese kunai Y me lo devuelven, por favor Para marcar hasta la línea Que ustedes se quedaron Y traten de superarla El tiempo es oro Así que no me hagan perderlo No se preocupe, profesor Que yo le meto mano a eso Acuérdense que usted dijo Que yo soy el más duro de los tres Y el que más habla también Ok, vamos a esto Esto va a ser fácil Y a... Mierda Bueno, señores Yo subí Gracias a Dios Mira la vea Haciendo cocote Porque llegó de primero Como que se le olvidó Cuando yo dije Que es el que llegue del primero Que tiene el chicote más grande Bueno, aquí tenemos Un supuesto hokage Y un segundo vegeta Dejándose superada Por una psicotera ¿En qué vamos a parar? Mierda, se me dobló un pie Y es que ese mamá ñema No se calle Ojalá se le parte un pie también Concho, tengo que dejar de pensar en él Espérate Acuérdate de lo que te dijo La ancha esa Mándalo para los chicotes El chaca ¿Puedo sentir ¿Y cómo llegaste a los chicotes? Níquido Ahora sí siento que voy a poder Güey, Naruto ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué diablo tú quieres ahora, mamá ñema? Nada en especial Tú sabes que tú y yo Somos pana de hace mucho Y aunque nosotros no nos llevamos bien Somos compañeros Entonces yo quería saber Si no hay mucha molestia Que tú me digas el truquito Que te dio esa Cura para strepar la mata Bueno, si usted no aprovechó Cuando ella estaba aquí Y se lo pidió A mí no me lo pida Aunque, espérate Es mi turno de brillar Si tú quieres que te lo diga Me vas a tener que besar los pies ¿Qué? ¿Qué? Y es de verdad Y con chicote Más, más, por favor Por tu maldita culpa, idiota Yo lo que voy a decir una cosa Si ustedes dos siguen así No van a llegar a ninguna parte Ninguno de los dos Ya han vomitado tres veces Lo que se han comido Una pregunta, doña ¿Y esa foto que usted tiene ahí? Yo la veo como rota Como que le falta a alguien Ah, sí, ese era el esposo mío Que se quiso meter con el tal gato Es el Sabutra Y lo sajían ¿El esposo suyo? Sí, exacto ¿Que se murió? Ah, bueno, amiga Pero usted es retrasada, eh Exactamente Se murió porque no servía Esa basura Queriendo desafiar al gobierno Maidito viejo, coño Ahora sí, ya me cansé No quiero saber de nadie Mi hijo, espérate, Dios mío Por este maldito hombre El diablo está hablando a mí La vieja, yo no le dije a usted Que se me voy a dar la pastilla Antes de hablar, que ese tema no se habla aquí en la casa, eh Tú ves, Sakura, maldita ancha El escándalo que tu alma Con solamente abrir la boca Pero fue una pregunta, sensei Pero es que no pregunte No pregunte tanto ¿A ti qué te importa? Tú viniste para acá fue a resolver un problema No estás preguntando por vainas que a ti no te importan Pues, Sas, que sabemos que tú no la quieres Pero tampoco así Que se calle, la ancha esa ¿Cómo tú sabes que ya está ancha? Porque le metí la nieve Y le bailaba Oye, niño, despierta ¿Qué haces aquí? ¿Qué diablo es que estás hablando con el sueño mío? Fiablos Pero si eres tú, mi amor No hay problema Es una tipa tan buena como tú En este bosque Esta hora de la mañana Solo recolecto un poco de marihuana Ah, no Que no se diga más Y una pregunta, mami ¿Tú tienes paloma? Para yo mandarte un mensaje por la no ¿Tú sabes que tenemos que enviar un mensaje por paloma? ¿Ahora? ¿Tacamos de venirse en la aldea? Ay, no Yo no tengo eso La última yo dejé que se la comiera el gato sin querer ¿El gato sin querer? Ah, no Yo me imagino También me pasó lo mismo con la mía una vez Séme sincero ¿Quién se la comió? ¿Tú o el gato? ¿Eh? ¿Cómo así? Es que se ve que tú has pasado pila de hambre en tu vida Oye, ahora yo soy fuerte Va a que me somunculo ¿Y de qué tú te ríes ahora? ¿Y eso del paguete que tú tienes de mano? Sí Claro El paguete Bueno Ya me tengo que ir Espero que algún día nos volvamos a encontrar Ah, por cierto Yo tengo un maldito huevazo aquí abajo ¡Miel! ¿Quién es el paneo, hombre? ¿Está más bueno que Sakura? Caminando con Flow siempre, ¿sabes qué? Porque si aparece una tipa Ey, con Flow Tú estás loco Ya la enamoré A potas que estás mirando para atrás Ni caso No, no, no ¿Cómo así? No puede ser Dios mío ¿Y qué es? ¿Qué es lo que pasa con la leche de miles? ¿A qué tanto le da vuelta? ¿Quién era esa tipa? Yo no sé, compadre Ya dijo que era un hombre Diablo, pero está más bueno que Sakura ¿Verdad que sí? ¿Y dónde están los menores? No sé, profesor Cuando vieran a ver una mata de esa Álvaro, no me digas ¿De verdad? Conchobelo, no lo pensé No, tenés razón Muchachos, están ahí arriba ¿Qué ustedes hacen en una mata tan alta? ¿Por qué yo tengo el presentimiento Que esto no va a salir para nada bien? ¿Para qué es que lo que? ¿Cómo yo me paro? Yo sé que al final conmigo Uy, engañados Dianos, ustedes tienen que estar aquí Cuando yo estaba haciendo esto Para que ustedes vean la cara de mamáñema que tenía ¿De qué tú bajas este guata manía? Es que te lo juro Que nada de esto puede salir bien Nada de esto va a salir bien Míralo ahí Sí, mi verdad No te muevas tanto que no podemos caer Coño, maldito idiota No me agarres tanto Que después se me pega lo que no zinga Si se hubiese despechugao ahí Yo te hubiese dicho ¿Y qué? La otra noche llegó el hotel de Naruto Y ahora también Sasuke Sakura, pero a silencio Dios mío Es de mi agrado informarles Que lo hicimos Por fin lo hicimos Tenía mis sospechas Pero ya no pueden ser más claras de ahí, ¿no? Normal que terminaran haciéndolo Después de esta foto Que se vieron de ustedes al internet Desde que se van a hacer ahora Ahora tengo otro cola Dándole a Sa